El Espíritu de Dios Está aquí para consolar, está aquí para liderar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar, está aquí para liderar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí Porque la vida en medio de las alabanzas Y si lo alabas, te gozas El Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios está en este lugar este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar, el Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Taca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí.